¿Qué tal sonaron los pibes de Tandil? ¿Un saludo para qué? Cosa de Serrano ¿Qué es? ¿Un programa? Una página web Que estuve viendo acá los pibes de prisión Estuve poniéndolo Ahí está Dale Hola soy Bebe con Tepomi Y quiero mandar en este estado y en este momento Después de terminar Rock de la Recesión 2010 Un beso a la gente que hace Cosa de Serranos Y a la gente que lee y mira Cosa de Serranos Un fuerte beso A todo Tandil Chau